Estamos organizando un Zoom para el día de mañana jueves, jueves 10, a partir de las 18 horas y están también todos invitados a participar y a escuchar la conferencia de Facundo Manes que tiene, como vos decías, una mirada distinta también sobre la realidad y que bueno, porque por ahí compartimos también un montón de conceptos y de visiones que él tiene. Me parece que va a ser muy enriquecedora y es un poco también la manera, la posibilidad de poder tener ese contacto, juntarnos, escucharnos y también, bueno, obviamente, nutrirnos por ahí de otras miradas y en este caso Facundo Manes que es un científico que da esa mirada diferente a nuestra realidad. Es un Zoom que organizamos desde nuestro espacio Construir en Cambiemos y que vamos a estar compartiendo un poco, si se quiere, la coordinación con Pedro Galimberti desde Chajarí y nosotros desde aquí, desde Crespo. Pero bueno, la invitación es abierta para que se sumen y aprovechen esta oportunidad de poder tener ese contacto virtual, pero de alguna manera poder interactuar con Facundo que va a ser muy enriquecedora para todos. Qué bueno, digo, poder tener esa posibilidad de visión, ¿no? Porque bueno, justamente el Zoom tiene un nombre muy particular justamente, pero digo, tener esa visión de ver cómo se va a proyectar todo esto luego de lo que está sucediendo. Sí, es un poco el nombre de la conferencia que él la viene dando ya en distintos lugares, un poco esa mirada distinta, digamos, del día después, digamos, una vez que esto pase, cómo seguimos adelante y cómo de alguna manera también vamos retomando nuestra vida habitual, nuestra vida normal y nos vamos reconstituyendo un poco entre todos, ¿no? No solo en lo individual, sino como sociedad, creo que los desafíos van a ser importantes. Así que me parece que es oportuno, digamos, poder también sumar en este tiempo esa mirada distinta. Hoy por hoy están dadas las condiciones, digamos, como para poder ir sumando diferentes miradas de la realidad, de lo que nos pasa, pero también del futuro, ¿no? Y a veces cambiar un poco la perspectiva también aclara muchas cosas y nos va a permitir también desde nuestro lugar como dirigente también dar un mensaje más claro a la sociedad. Y bueno, a veces nos toca también, bueno, somos dirigentes, nos toca conducir y en eso es muy importante que podamos tener un espacio también de capacitación y sumar esta mirada diferente para, creo que es en beneficio de todos los argentinos, ¿no? Va a estar seguramente a disposición la contraseña y todo para que se puedan sumar a la conferencia por Zoom. Así que, bueno, los esperamos a todos.